Saludos a mí, este es Rafi, media vida de Caticólogo, acaba de terminar la conferencia de prensa de la comunidad teatral, el chat combativo de este hombre que está aquí, del que viene de la mente creativa, maquiavélica, sumamente creativa de Carlitos, gracias por estar aquí en Caticó, tenemos que... No, para mí siempre es un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? ¿Verdad, Rafi? Siempre es bueno verte en las conferencias, siempre es bueno verte los estrenos, es como que, si Rafi no está, falta algo. Gracias por ese comentario, eso la gente se va a molestar con eso, óyeme. No, mira, a mí... A mí no me están pagando por eso, ¿tá bien? Claro, ya, claro, yo no lo pegué por si acaso. Mira, hemos hablado ya de este proyecto, me habéis dicho este tema ya hace como dos o tres meses, yo quiero que me dices, Rafi, quiero que veas esto, sé que te va a encantar porque conozco tu manera de pensar, tu manera crítica de pensar, y ahora tengo un poquito más de detalles de esto, cuéntame, cuéntame, cuándo que fue que te atacó la musa en tu casa para que, para que... Y cuéntale a la gente de Caticólogos para hacer este proyecto. Mira, como todos saben, en el verano del 19 estaba pasando todo lo de las manifestaciones para sacar al gobernador de su puesto por el chat, que todos ya conocemos. Mientras todo eso sucedía, yo vivo en el viejo de San Juan, veía todos los días durante esos 12 o 13 días todas las manifestaciones que estaban sucediendo, las tenía muy de cerca, y yo le comento a mi esposo un día que, que de alguna manera hay que documentar eso, y ella me dice, pero ¿cómo tú vas a documentar eso en teatro o en una película? Pero mi fuerza del teatro, si hay que conseguir miles de manifestantes, hay que... Yo le dije, no, 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 eso ya está documentado, la gente está tomando fotografías, hay videos. Lo que yo quiero documentar es lo que está pasando dentro de la fortaleza que nadie ve. Ese día se me seguía corriendo ahí, mi esposa me dice, si nadie lo ve, nadie sabe lo que está pasando. Y yo digo, esa es mi labor, tratar de recrear lo que yo pienso, de alguna manera, que está pasando ahí adentro. Porque yo le decía a mi esposa que se estaban viviendo momentos tensos y algo de caos acá afuera, pero que yo ahí adentro, de otra manera, estaba viviendo las mismas emociones. Así que, el día que anuncian que el gobernador va a renunciar, que va a salir el video, cuando sale uno de sus asesores, de sus ayudantes, a decir que no estaba el video grabado, y la puerta se queda entreabierta. Yo quise como meterme por ahí, tratar de mirar por esa rendija por ahí, de descubrir qué estaba pasando. Y en ese justo momento yo empecé a escribir el chat combativo. Obviamente, es ficción, porque nadie sabe lo que realmente pasó ahí adentro. Tenemos datos esporádicos, datos así como que sueltos. De esos datos sueltos, yo empecé a crear esta comedia de ficción de lo que sucedió allá adentro. Mucha gente insulta, mucha gente pelea, mucha gente grita. Mi manera de sacar mi coraje, mi tristeza, mi dolor y mis alegrías, escribiendo y riéndome de nosotros, de ellos, y que reflexionemos con esta comedia, realmente. Tienes un elencaso, y eso es algo que me encanta, de todos estos diferentes proyectos que hemos tenido este año, lo que es el cine puertorriqueño, lo que es el teatro puertorriqueño, este año se ha votado con las producciones. Tienes un elencaso de cuenta con la Cefa Moseca, tienes a Alejandro Gil, tienes un montón de actores del Patrio, que son buenísimos, y recursos del Patrio que son buenísimos. ¿Cómo surgió este junte? ¿Tú lo llamaste o se hizo el procedimiento como se supone que sea? No, yo lo llamé, yo lo llamé, yo quería hacer una mezcla, y si realmente la tenemos, por ejemplo, Alejandro Gil, la Inmez Calzada y José Santana, son de la nueva guardia, son actores jóvenes, entonces están Carlos Esteban y Albert, que me llevan un poquito de años, no mucho a mí, pero son más de la vieja guardia, y estoy yo justo en el medio de esas dos generaciones, que soy el medio de ambas generaciones, y yo llevo rato tratando de decirle a la gente que tenemos que entrelazar en generaciones, que es la forma de que la gente venga, de tener muchos públicos diferentes, tú sabes, y aquí yo logro eso, además, de que respeto mucho el trabajo de cada uno, a José lo conocen como comunicador, pero hace como tal vez nueve, diez años, yo lo vi en una obra de teatro y todavía tengo ese recuerdo, y por eso es que me acerco a José también para este proyecto, así que, y a mí me parece que son actores también bien valientes, porque hacer un tipo de proyecto como este, que va a darle a ganar. Sí, mucha gente le teme, incluso, yo te agradezco a ti mucho, y a los demás medios que estuvieron aquí, porque mucho, mucho a gente le ha cogido miedo al proyecto, y al nombre del proyecto, hay que dejar el miedo, y hay que decir las verdades, así que, yo agradezco todos los días a los actores que dijeron que sí. Antes de, sin darme spoilers, por favor, obviamente no queremos dar spoilers, pero hablan un poquito de los personajes que interpretan cada de estos actores, un poquitito nada más, y explícame cada uno de ellos, que es un tipi de cada uno de ellos. Sin darme spoilers, sin darme mucho detalle. Mira, Carlos Esteban es el asesor o el político de experiencia viejo, que ha visto a todos estos revolucionarios, que sabe todos los trucos que maneja, y está buscando alianzas todo el tiempo. Albert es el tipo que está tan seguro de lo que estamos viendo, que él está pasando ese momento, y él está relajado. Relax. Relax, porque él piensa que nada, nada de eso le va a afectar a él. Alejandro, es el relacionista público, como él dijo, y es el que quiere resolverlo todo, pero para los medios. Él quiere resolver las cosas de los medios ya. Él quiere crear que la imagen quede limpia. José es el tipo que ha estado de verdad bregando el día a día con ese rollo del gobernador, y está cansado, está hastiado, y está desesperado porque quiere terminar e irse para su casa. Naimeh es la voz del pueblo, es la que limpia la fortaleza de la empleada doméstica, y es la que está trayendo la reflexión todo el tiempo. O sea, por ejemplo, esto les pasó, pero les pasó porque ustedes se lo buscaron. Ustedes nos dijeron esto en el chat, pero ustedes son más que eso. Es esa voz reflexiva, trabajadora, y sobre todo es mujer. Y yo interpreto dos personajes, un policía que está en la manifestación y sube a arreglar unas cuentas con ellos, y un ministro que alguien envía para que a través de la religión o de la espiritualidad traten de calmar eso que está pasando ahí. Qué culo, qué culo, qué culo. Ah, y Naimeh hace otro personaje, que ese si no lo puedo decir, es sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Carlos, para finalizar, ¿cuándo y dónde va a estar disponible? Y ya sé que vamos a empezar a Can Santurce de Fe en Mayagüez, cuéntame. 22 de noviembre, 23 de noviembre, pero la fusión del 23, gracias a Dios, ya está llena. Así que entren a comprar la del 22. Quedan boletos, pero no tantos boletos, así que entren ya. El 14 de diciembre estamos en Mayagüez y el 21 en Ponce. Y les quiero decir algo a la gente del área oeste y del área sur. Ustedes todo el tiempo se pasan escribiéndome y criticándome. Ah, eso no lo traen para acá, eso no lo traen para acá. Aprovechen. Porque por eso las producciones están dejando de ir, porque cuesta mucho llegar hasta allá. Y después no llegan, así que aprovechen. Me hago eco de tus palabras, la realidad es que constantemente, cada vez que agrimos un evento, ah, pero porque no hacen las cosas de Ponce, no hacen las cosas de Mayagüez. Y es importante que apoyen, o sea, cada vez que salga algo, vayan. Boletos, ¿dónde? ¿Teléfono o página web? Boletos, molusco.com, molusco.com. Y los boletos para Santurce, además de molusco.com, en el Centro Bellas Artes de Santurce, la boletería. Carlos, nuevamente felicidades, muchas gracias por estar aquí por nosotros, así que no se vayan a ir. Seguid aquí con Carlos Vega, que tengo que hablar por las cositas más, fuera al aire. Así que, nos vemos, gente. Bye. Bye.